¡Bye, Bors! Gracias por estar con nosotros en este martes, martes 7 de septiembre del 2021. Mes Patrio, pues prácticamente la primera semana de septiembre. Estamos con toda la actitud, señoras y señores. Así es. Tenemos un programa Todo Dar. Hoy no pudo venir el Yergi, pero tengo a Elito, mi compañero, el señor Charolastra, carnal, que sabe de deportes también. Leo, de Horacio. ¿Cómo estás, mi doctor? ¿Qué pasa? Oye, bien y a todo dar, ¿eh? Muy deportivo el día de hoy, por eso la gorra, ¿no? Por eso la playa. Yo pensé que era tu pijama. Oye, un día que se ve una pijamada, ¿no? Oye, sí, oye, sí. ¿Por qué no? Pero invitamos a más gente, ¿no? Una pijamada. A ti te gustan los mamelucos, ¿no? A mí me gustan los mamelucos, sí, por supuesto. A mí también, a mí también ya encargué dos. Oye, dos puestos y dos para llevar. Dime dónde para encargar ya también, ¿no? Porque son muy calentitos, la verdad son muy calentitos. Son calentitos. En esta época, oye, ahorita que está la lluvia, todo lo que da, llueve y llueve y llueve y llueve. Y lo que me está maravillando es que, al menos eso escuché la semana pasada, que dijo la jefa de gobierno, no se ha llenado la presa del Kutzamal, estamos al 51%. ¿Cómo puede ser posible? Se ha llovido prácticamente en toda la República Mexicana. Y casi todo el mes. O sea, casi todo el mes. Y toda falta, ¿eh? Y diario. Y no digas que son lluvias pequeñas. O sea, ayer se vio en Ecatepec y el Estado de México. No sé si viste. ¿Cómo quedó Ecatepec? Sí, oye, qué bárbaro. Pobre gente. Pobre gente. O sea, por allá río. Tus, tus, tus. No, yo ya ni voy a pasar por allá menos. No, pero no sabes ya nada de si están bien o algo. No, creo que ya ni viven ahí. No, creo que ya no viven ahí. No, no, no. O sea, ya no te voy a contar la de no pase por esa. No, ya no. Ya no, creo que ya ni están ahí. El recuerdo. ¿Ya no te llene, milito? No, ya no. ¿De acuerdo? Ya no, ya está sanado. No, ya no, ya, 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 ya fue ya. Pero lo que sí te digo es que sí estuvieron bien a todos. O sea, muy afectados por las inundaciones de ayer. Muy cañón, ¿no? Sí vi, sí vi las imágenes. Y bueno, también parte de Guanajuato, ¿no? En Ecatepec, Guanajuato. Hidalgo. Hidalgo también. Hidalgo, pues está aquí pegadito a la Ciudad de México. Hidalgo sufrió fuerte, fuerte también. Allá en Tula. Estuvo allá en Tula. Y sí estuvo fuerte. En Tulancingo, parte de Tulancingo, ¿no? Sí estuvo fuerte. En Tlani. O sea, Estado de México. Varios, varios. En el Estado de México. Oye, y bueno, obviamente aquí en México, en Europa también. Ya ves, la semana pasada, hace cuatro o cinco días en España. En Estados Unidos, pues igual. Nueva York. No, no, no. Sí. Nueva York. Oye, le ha pegado a todas las ciudades de tus. ¿Te has fijado? De Catepec, nos vamos a Nueva York también. Órale. ¿No será como que tú fuiste Tlaloc en tu otra vida? ¿Y es tu manera de descritarte? Para nada, no. De hecho, pues en Catepec, yo creo que ya no están, o sea, ya no viven. Pero, este, pues allá tampoco, aunque por lo que tengo entendido, están en el sur. O sea, también no ha dejado de llover en el sur. Ha habido un montón de huracanes ahorita. Entonces. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Para quien dude que no está a todo lo que da esto del cambio climático, por supuesto que existe. Por supuesto que nos está pegando. Y por supuesto que esto es apenas el comienzo, señoras y señores, del cambio climático. Esto es una probadita nada más de lo que nos esperan los próximos años. O sea, oye, y algo que acabas de mencionar, que es muy cierto, o sea, mucha gente pensó, creyó, de verdad, ya se había visto todo destruido para el 2012. Y no, o sea, sí dijeron que iba a haber cambios, pero no todo al mismo tiempo. Iba a empezar en ese año como el progreso de un cambio climático o de un cambio en la Tierra, ¿no? Algo así fue lo que se estuvo estipulando. Entonces, ahí están las lluvias, o sea, no deja de llover, o sea, tormentones en la noche. En la madrugada. Luego sale el sol, luego se mete, luego hace aire, luego inundaciones. Y ahorita, bueno, está tremendo todo. Toda la gente de allá del estado de México y gente de los diferentes estados que acabas de mencionar, mi querido Marito, pues les mandamos un fuerte abrazo, esperemos que estén bien. Y que, pues, no les haya afectado tanto, oye. Ojalá que no, ojalá que no. Esperemos que no. Pero bueno, ahí están, esas son las noticias del día de hoy. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias por haber estado con nosotros, señores y señores. Entonces, este fue el Express, Express de los Sobrevivientes. Nos vemos mañana igual a las 8, 8, 2, 8, 2. Para darle cuatro horas de noticias. Oye, estaría bueno, ¿no? Cuatro minutos. Cuatro minutos y ya, ¿para qué quieren más? ¿Para qué? Ustedes díganos, ustedes que nos están viendo, díganos cuánto quieren de noticias. Cuatro minutos, nos vemos, nos saludamos y nos vemos mañana. ¿Y ya? O cada hora hacemos así una intervención de dos minutitos. Ándale, ándale. Estaría bueno. Estaría padre, ¿no? Este es el informativo. Donde nos agarre. Sí, donde nos agarre. Estás en el baño y en el baño, ¿no? Comiendo tacos con Don Nacho. Comiendo tacos con Don Nacho. Oye, los tacos que sí extrañan ya de la central son estos que llevamos ahí en el pasillo 5 o en la WX. ¿Cómo se llamaba? ¿La Rosita? Ah, sí, de la señora Rosy, sí, por supuesto. Eran muy buenos. Qué buenos tacos, ¿eh? Sí, cómo no. De guisado. Eran muy buenos. Buenísimos. ¿Y sabes por dónde pasé? Bueno, ¿por dónde paso diario, mi criolito? ¿Por dónde? Por donde nos echábamos las enchiladas. Uy, sí, son buenísimos. Claro, por supuesto. Las de mole. Las enchiladas, sí, de ahí, en la I. La IJ, sí, sí, van a la I, sí, sí, sí. Todos los días paso por ahí, todos los días paso por ahí. ¿Y has comido? ¿Has comido ahí? No, 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 porque pues como que todavía no me da confianza. Donde sí comí otra vez, y eso porque me ganó el hambre, fue en Contra Esquina, en los tacos. Los tacos de Bistec, ya sabes, los de Bistec. Pero sí, todavía, la verdad es que la gente todavía no se cuida bien. O sea, sí hay gente con cubrebocas, pero hay gente que le vale, y va sin cubrebocas, y grita, y escupe, y entonces sí está, sí está así como que, pues, este para allá, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo, mira, no he ido a la central, tiene mucho que no voy, pero, este, cuando recién empezamos la pandemia, que entramos a semáforo rojo, sí estaba como el tema de, de que, pues, no se ponían cubrebocas, no nada. O sea, ahora, yo creo que siguen igual, o sea, no quiero criticar ni nada, en la neta, pero es que ellos dicen, y se justifican mucho con el tema de que, pues, es por el trabajo. O sea, si traen el cubrebocas, corren, caminan, y pues, no pueden respirar bien, y, o sea... Y sí lo entiendo, ¿eh? Y sí lo entiendo, porque, pero, ¿sabes qué te acostumbras, Lito? La verdad es que te acostumbras, porque, mira, yo, yo he estado ya saliendo a correr, apenas llevo 15 días, 20 días, o sea, ya, ya diario, diario, diario. Ajá. Salgo con el cubrebocas. Los primeros días, sí caminaba, y con el cubrebocas, sí me cansaba mucho. Sí. Después, ya dije, bueno, ya me voy a aguantar, y voy a caminar, y ya cuando corra, me lo quito, o sea, de cuentas, me lo zafo, de un... Pero ves que no venga nadie, ya sí te vas a cruzar con alguien, o respeto a la persona, te lo pones. La otra persona, igual, se ve que hay mucha gente que sí respeta y se lo pone, y estos que le van y sí corren así. Sí. Pero lo que voy es que ya llegó el momento que ya me lo dejé mejor, y ya corro todos los 5 kilómetros con el cubrebocas puesto. Te acostumbras a traerlo. Si respiras menos, pero te acostumbras, en serio, a llevar, a traerlo puesto, pues. Entonces, a lo que voy es que la gente en la central, si quisiera, si fuese obligatorio, si hubiese conciencia, no en la central, en todos lados, sí lo traerías puesto, y te aguantas, o te aguantas. Por supuesto, por supuesto que sí, te aguantas, y lo traes. Aunque muchos, pues no, no se acostumbran, y lo siguen así. Mira, yo te voy a contar, o sea, ahorita, apenas el día de ayer fui ahí al trabajo de mi papá, estudio de por ahí, hay clientes que llegan y traen cubrebocas, algunos se les dice y ya se lo ponen. O sea, hay otros que no, y no, no traen, y les vale, y les dices y no te pelan. O sea, no te puedes pelear con todo el mundo, ¿estás de acuerdo? No, no te puedes pelear mientras tú te cuides, tomes tu distancia, no te acerques a la persona que te diga, ah, sí, déjalos ahí, ponlo ahí, y ahorita te atiendo, ¿no? Y ya, pum. Eso es todo. O sea, no se peleen, de verdad, no se peleen. Está como, la persona esta de, no me acuerdo si fue en España, si alguien sabe la nota que me diga, pero creo que sí fue en España, donde un enfermero le dice a, en el metro, en los vagones del metro, a un, pues a un, este, pues a otra persona, a un chavo, le dice, oye, ponte cubrebocas, ¿no? Y el otro, en vez de contestarle de buena manera, pues le soltó un golpe en el ojo y perdió el ojo el enfermero. Fíjate. O sea, mejor ni se peleen, ni les diga nada, porque la gente está muy estresada y loca. Sí, pero, no tienen caso, o sea, no tienen caso, te estás peleando con toda la gente, diario, ponte el cubrebocas, oye, y sí, va a haber uno que no esté de buenas, que te conteste, y tú te enganchas, y, pues como es tú, mejor te haces un ladito, te, te, te retiras, y, sí. Sí, exacto, no queda de otra, no queda de otra, mi querido marito, pues ahí está toda la gente que nos está saludando, muchas gracias. ¿Ya están saludando? Ya, ya están ahí saludando, muchas gracias, ahorita vamos con los saludos. Vamos con los saludos, toda la gente, hoy teníamos deporte, teníamos el deporte con el Jergi, pero el Jergi, pues tuvo ahí algunas cosillas que hacer, algunos eventos que cubre. No cambia la fecha, para el próximo martes. Para el próximo martes, pero ya no vamos a querer nosotros, entonces, se va hasta octubre el Jergi. Se va hasta octubre el Jergi. Queda castigado por, por huevón queda castigado el Jergi, y se va hasta octubre, porque no es cuando él quiera. No, lo que pasa es que, fíjate, el Jergi se está metido mucho en los deportes, y le tocó narrar el partido de Quintana Roo, no me acuerdo qué equipo es, creo que son jaguares de Quintana Roo, o no sé cómo se llama el equipo de Quintana Roo, lo bueno es que sabemos de deportes, ¿no? Sí, sí, sí. Es de la segunda división, si no me equivoco. Pero pues ahí van a estar, total que le tocó narrar un partido. Claro. Eso es comprensible. No, por supuesto, por supuesto. Con mucho cariño esperamos al Jergi. Pero ya no va a estar. Pero fue su último programa, la última vez que usted lo vio, ya no vuelve a estar con nosotros, porque sí somos muy especiales nosotros en ese sentido, nos fallan y a la fruta, ya no queremos nada. No, no es cierto. Hasta con eso es el Jergi. Aparte que es muy buen amigo, es muy bueno. Fíjate que la gente le cae bien, le cae bien el Jergi. Sí, siempre todo. Ay, qué tiernito, qué tiernito el Jergi, ¿no? Lo ven como niño grandote, ¿no? Sí, lo ven como niño así. Yo creo que si estuvieran vivo así, le agarran sus cachetitas, ay, el Jergi. Posiblemente. Posiblemente, posiblemente. Posiblemente, pero bueno. Como necesito. Pero para eso está el señor Leo del Arte, para dar los deportes, ¿cómo no? Exactamente, vámonos directamente. Nos arrancamos ya, Lito. Vámonos. Arrancámonos, arrancámonos con la información deportiva, mi querido Marito. La Barbie. La Barbie. Oye, la Barbie. Por ahí tengo una foto. Cuando fue a una entrevista, me tocó entrevistar a la Barbie. De verdad, la Barbie a todo dar en persona, ¿eh? Es muy buena onda. Es muy buena onda. Jackie Nava. Sí, 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 por supuesto. Y además muy profesional. Pero, ¿por qué tenemos esta imagen? Bueno, les contamos rápidamente. Estas dos campeonas del ring, estas dos mujeres pugilistas, la Barbie Juárez y Jackie Nava, pelearán en octubre. Algo curioso de esto es que dijo la Barbie, que pues ella no estaba enterada de esta pelea. Y que pues, bueno, se enteró por los medios de comunicación. De hecho, que ni siquiera su representante sabía de esta pelea. O sea, pero que ya está. Y que dijo que ha estado entrenando durante unas semanas. O sea, ya lleva varios meses entrenando. Y que está preparada para cualquier cosa. Y que no, no es la pelea del retiro. Ni nada por el estilo. Muchos pensarían que ya es la pelea del retiro. Aunque no les caería nada mal, pues ya ir pensando en un campeonato final o algo. No sé. Porque han dado mucho arriba del ring. No son grandes. Al contrario, son personas, son dos pugilistas experimentadas. Pero pues estaría padre, ¿no? Estaría padre. A veces el cuerpo también necesita un descanso. Y pues bueno, Mariana Barbie Juárez y Jackie Nava, Estos dos pugilistas sostendrán su esperado combate el próximo octubre. Después de intentos frustrados de llevar a cabo la pelea. Entonces ya lo saben. Ahí va a estar. Tenemos que estar al pendiente en sus redes sociales. Y también a través del consejo de boxeo aquí en México, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo saben. Si bien el promotor está buscando alguna sede. Aquí en México no va a ser en cualquier otro. No va a ser en otro país. Va a ser aquí en México. Ya sea en el Estado de México. Y el Valle de Guadalupe. Cualquiera de estos dos lugares. Es una sede que se encuentre entre estas zonas ya mencionadas. Y pues a ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces la Barbie Juárez y dijo, órale, ¿a poco voy a pelear? Y yo ni sabía. Entonces, pues ahí está. Pero es esperada esta pelea. Ya tiene un rato queriendo pelear. Desde el año pasado, Mínico. Exactamente. Desde el año pasado. Por el tema de la pandemia, pues se han retrasado muchos eventos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también ha retrasado diferentes peleas. Combates. Que pues estas dos pugilistas darían muy buen show, muy buen espectáculo, muy buen. Creo que está mal definido el show y espectáculo. Darían una gran lección de boxeo arriba en el ring. Eso yo así lo veo y así lo creo. No sé. He visto peleada la Barbie. La Barbie Juárez es muy aguerrida. Muy entrona, ¿eh? Se dan fuerte, ¿eh? Se dan fuerte las mujeres, ¿eh? Y sí, la Barbie en especial pega fuerte y la verdad es que sí es una buena exhibición deportiva, ¿eh? Muy buena. Además, te voy a decir algo. Este Jackie, Jackie Nava, también es una potencia muy rápida. Ella tiene una pegada rápida y fuerte. Entonces, es un poco más bajita que la Barbie, pero aún así tiene como ese tema de entrar y salir en el tema del combate. Busca mucho el espacio para poder entrar con sus contrincantes. Y la Barbie Juárez siempre maneja el tema a la distancia. Pero cuando te agarra en corto, sí te pega un... Te puede dar cualquier tipo de golpe bien conectado y te manda a la lona. Entonces, puede ser una muy buena pelea. A mí lo que me gusta de estas dos boxeadoras es la manera en que ellas expresan regularmente de sus contrincantes. Por ahí hubo una nota hace algún par de meses de la Barbie Juárez, donde se quejaba de un combate que tuvo con una chica novata para ella, y donde le dio toda la experiencia. La Barbie no se vio relojada ahí. Sí le ganó esta chica novata, lista. Pero la Barbie se quejó, que dijo que no, que eso había... Había ahí algo raro, que no le cuadraba. ¿Y qué era eso? Pues ella decía que los guantes no eran de las libras correctas, que había algo en el vendaje. Total, sí le dio una muy buena lección de boxeo la contrincante a la Barbie Juárez. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Ahora vamos hacia el presente, hacia el futuro. Y vamos a ver qué pasa con esta pelea. Estas dos pugilistas que son muy entronas. Y sí me gustaría verla. La verdad, hasta ganas de apostarme, Dané. Hay que verla, hay que verla, mi querido Lito. Yo también lo voy a ver, va a estar bueno. Y aparte, digo, pues qué mejor que sea en octubre, ya que pasen las fiestas patrias. Y aunque no sea ya septiembre, me voy a echar un pozo Lito, viendo la pelea. Por favor, por favor. Sí, pues se vale, por supuesto que se vale. Oye, de todos modos, hablando de pugilismo, que me decías tú de esta gran pugilista mexicana. Ven, nada más los brazos de esta boxeadora. Así es, así es. La verdad es que, mira, esta pugilista que tenemos aquí en pantalla, es, pues ella se llama Janet Zacarías Zapata. Falleció la semana pasada, este, por, pues causas de un combate que tuvo con una canadiense. Así es que, pues la verdad, sí. Pero murió, pero murió en combate o fue posterior? Mira, fue posterior al combate. Tuvo unas secuelas muy fuertes después del combate que sostuvo con la canadiense. Y pues, bueno, la verdad es que esta nota sí estuvo muy fuerte. Dieciocho años tenía a la boxeadora, la pugilista mexicana, una chavita, chavita que prometía bastante. Entonces, pues, ahora el tema de esto es que, pues, bueno, Genevieve Guilville es francés, disculpen mi pronunciación. Mi querida, ya me estaría dando dos que tres cachetadones porque no lo pronuncié bien. Pero él es el ministro de Seguridad Pública allá en Quebec, Canadá, y anunció que habrá una investigación forense tras la muerte de la boxeadora mexicana Janet Zacarías Zapata. ¿Por qué? Pues, bueno, quieren investigar qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué subía? Por ahí estaba escuchando algunas noticias donde decían que ella había tenido previo a ese último combate otro combate en el cual, pues, había tenido, no había tenido el reposo necesario para volver a enfrentar y subirse al ring. Entonces, cuando ella le llega esta oportunidad, ella se sube nuevamente al ring con esta boxeadora, pues, este, canadiense. Y, pues, la verdad es que la oriunda de allá, de Canadá, de Quebec, Magui P. Olu, así es como se llama, Magui, pues, ganó. Magui, 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 Magui P. Y, pues, bueno, ahorita lo que están investigando, ya ves que allá en Canadá no lo dejan como a la y se va, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué si la boxeadora mexicana subió o tenía lesiones ya anteriores? Claro, y está raro, como tú dices, mi querido Leo, porque tienen que tener un tiempo de reposo. Y, bueno, si por temas, obviamente, de lana, de exhibición, no sé, el representante fue el que decidió, no pasa nada, está chava, ¿qué le va a pasar? ¿Qué se suba? Y ahí vienen las complicaciones. Por algo hay reglas. Por algo, después de una pelea, tienes que reposar cierto tiempo, ¿no? Y tienes, aparte, que hacerte revisiones y todo, porque los golpes, parece mentira, pero los golpes recibidos en la cabeza son, pues, muy fuertes. Exactamente. No, no te puedo decir, yo creo que el tema del boxeo, muchos dicen, no, es que la verdad es que el boxeo sí es violento, no debería de existir, es un deporte que, pues, la verdad, se suben a matar los boxeados, no todos, pero sí, algunos entrenan todo en el cuadrilátero o en el ring, pero, pues, bueno, finalmente es un deporte de contacto que está permitido. Y, además, pues, bueno, es algo que muchos de los atletas y muchos de los poquilistas están conscientes de lo que puede llegar a pasar en un combate. Uno de esos, una de esas es precisamente perder la vida, ya sea en el ring o posterior, ¿no? O solamente, o no perder la vida, esa es una. La otra es perder algún tipo de sentido o a la larga tener algún problema en el cerebro o, no sé, en alguna parte del cuerpo, por tanto, golpe recibido. Entonces, pues, bueno, lo que sí mencionó es que el director ejecutivo de Haraway dijo que es imposible imaginar el dolor que siente el esposo y la familia de una mujer tan joven con toda una vida por delante, porque, por supuesto, estaba muy joven, era una chica muy joven y, pues, bueno, en paz descanse esta pugilista mexicana que de verdad entregó todo a cada momento. Janet Zacarías Zapata. Que descanse en paz. Que descanse en paz, mi querido Leo. Que descanse en paz. Oye, la verdad es que, no sé, el boxeo sí merece mucho respeto, mucho entrenamiento y todos los deportes, ¿eh? Pero he visto unas peleas que sí te dejan así. Pregúntale a la esposa de Paquiao cuando lo noqueó este Márquez. ¿Cómo estaba la esposa de Paquiao? Qué bárbaro, qué buena noqueada, ¿eh? Y la pelea hace poquito de Paquiao también estuvo bastante buena. ¿Se viste cómo se bailaron al Paquiao? Exactamente, sí. Ya, pero la edad, muchos dicen que la edad, oye. La edad, pero sigue pegando, sigue pegando duro y es muy buen boxeador, la verdad, pero sí se lo bailaron esta vez. De los mejores, de los mejores que hay. Los mejores del mundo. Oye, mi querido Leo, y tenemos que hablar otra vez de estos compadres, la verdad es que los paratletas, pues sí, dieron mucho de qué hablar, mi hermano. ¿Cerramos en qué? En veintitantas medallas, ¿no? Veintidós medallas. Veintidós. Veintidós medallas. Veintidós. Ya la clausura de los Juegos Olímpicos ya se dio, por ahí hubo momentos emotivos, hubo una canción de Luis Adamström, ¿no? Que la interpretó por ahí un cantante japonés, el cual, pues bueno, también tiene una... pues tiene una limitante física y pues él fue el que interpretó la canción de Wonderful World. It's a wonderful world. Sí, creo que es esa. Así se llama, mi querido Marito. And I think to myself what a wonderful world. Esa canción. y la verdad es que fueron ocho minutos muy emotivos porque le hicieron muy bonita, le hicieron como tipo clásica. Además, cada que iba avanzando la canción salían videos de los atletas en las competencias, en las diferentes disciplinas y una de esas, pues bueno, los mexicanos cuando ganaban, cuando estaban en la cúspide, por ahí pasó la bandera de México varias ocasiones. Qué bonito es ver que tocan tu himna nacional en las olimpiadas, ¿no? Bueno, aquí en este tema de los paralímpicos. Y pues bueno, ellos terminan el conjunto, la delegación mexicana termina con 22 medallas en Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Recordemos que es 2020 por el tema del atraso de la pandemia, ¿no? Porque muchos dicen, ah, ¿por qué pones 2020 y no 2021? Por el tema de la pandemia ya no había explicado nuestro querido Yachi. Y pues bueno, la delegación mexicana superó el registro de preciosas obtenidas en Río 2016. O sea, superaron su marca, además de que rompieron varios récords olímpicos y mundiales. Eso hay que destacarlo, ¿no? Eso está padrísimo. Así que dentro de todo esto, yo creo que quedaron así siete medallas de oro, siete medallas de oro, dos medallas de plata y fueron trece medallas de bronce. Sin descartar y sin dejar afuera a los atletas o los paratletas que quedaron en cuarto lugar, que no alcanzaron el podio, pero quedaron a bajito. O sea, en algunas competencias y disciplinas, estuvo natación más que nada, hicieron el uno, tres, cuatro. O sea, por ahí el que quedó en segundo lugar, pues bueno, fue de otro país, pero uno, uno, cuatro, está perfecto. No, o sea, demuestran y los comentarios, los comentarios es lo que más me ha gustado a mí, de las personas que llegan a escribir ahí, que dicen, oye, qué padre, o sea, eso era todo, ¿no? ¿Viste los memes? Ah, sí, estos son atletas. Sí, vi todos los memes, por supuesto, y mira, no es cosa de uno, es cosa, el sentimiento, pues, de todo el pueblo mexicano, es eso precisamente que hablábamos muchísimo antes de que empezara esta justa, esta versión especial de los paralímpicos, mi criolito, sabíamos que los para atletas iban a hacer un papel extraordinario y ahí está, ahí está la prueba, lo volvieron a hacer, como tú bien dices, rompieron los propios récords de Juegos Paralímpicos anteriores y no solo eso, ¿no? Entonces, claro, claro que estos atletas es para aplaudirles, es para que los reciba el presidente como recibió a los otros de tres medallas de bronce y es para que igual pues circularan aquí, digo, hay pandemia todavía, ¿no? Pero para que circularan por el Reforma y les aplaudiésemos porque lo hicieron extraordinario y se la partieron y detrás de todo esto, de este evento que duró 15 días y 6 días, pues hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Es una preparación de años y años y ve, se pusieron a la par de, pues de todos los grandes del mundo, ¿no? Otra vez, los chinos obviamente arrasaron porque el tema que hemos comentado siempre llevan 3 mil atletas los cuates y entonces, pues obviamente por razones obvias le pegan más tienen más posibilidad, ¿no? Los rusos, los gringos y los chinos hicieron igual el 1, 2, 3, ¿no? Exactamente. Pero no quedó en muy mal lugar, México, en México en esta ocasión quedó en el lugar decimocuarto me parece, ¿no Leo? ¿Tienes ahí? Fíjate, quedó en el lugar número, si no mal recuerdo, ahorita te digo. No llegaba, no llegaba al 20, pues estaba entre el 14 o el 17, no recuerdo bien, pero digo, extraordinario, si nos vamos a los olímpicos quedamos en el lugar 70 y tantos, entonces. Claro, mira, México queda en el lugar número 20, en el 20 cerrado, muy bueno, pero, o sea, sí está muy bueno y de hecho es el, porque del continente americano solamente es Estados Unidos, Brasil y México, o sea, dentro de los primeros 20, así como lo estoy viendo, entonces, este. Así debió, así debió de haber sido en los olímpicos. Así, justo, sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, simplemente por tamaño de territorio, por habitantes, si nos vamos por habitantes, pues los países que más habitados están en América, obviamente Estados Unidos, después va México, va Brasil, por supuesto, y esos tres, esos tres países son los que debieron de estar liderando, así de fácil. Mira, de hecho, este, quien queda en primer lugar es China, en segundo lugar Reino Unido, en tercer lugar Estados Unidos, en cuarto queda Rusia y en quinto queda Países Bajos, o sea, y de ahí nos vamos a séptimo, que es Brasil, del continente americano, Azerbaiyán en el décimo, Francia en el catorceavo o décimo catorce y, pues, Uzbekistán, Uzbekistán en el dieciséisavo y pues México en el número veinte. Está súper bien, creo que es una muy buena. Felicidades. Los felicidades. Fueron muy bien, chavos. Felicidades a los paraatletas, mi querido Lito. Oye, del fútbol americano, mi hermano, ¿ya tienes equipo o todavía no? La neta. Todavía no, la verdad es que estoy viendo, yo le dije al Alfred, al buen Alfred, le dije, oye, pues voy con los Cowboys, ¿no? Pues nada más porque me vieran. No. Pero, espérame, espérame, eso fue lo que le dije al Alfred. Pero de cuatro partidos llevan cuatro perdidos. No, no, que llevan cuatro, llevan como siete perdidos y eso que todavía es el, el este, bueno, ya cerró la pretemporada, ya arrancó, ahora sí, ya va a arrancar la temporada oficial, precisamente de eso va esta nota, pero, eh, vi por ahí un meme muy bueno y sí es cierto, eh, que decían, muy bien los Cowboys, van perdiendo todo, para que se vayan acostumbrando a lo que van a tener en la temporada grande, igualito, como los que le van al Cruz Azul. Entonces, no, minito, ahorita la verdad es que sí, que le vayas a estos es lo peor que puede hacer, mi hermano. Ya no sé, pero la verdad es que es una de las cosas que dije y quién sabe si lo vaya a cumplir. No tengo equipo todavía, la verdad, no tengo equipo todavía, pero pues espero tenerlo pronto, mi quedo marito, porque pues, no veo claro, posiblemente vaya con los Rams, ¿no? O sea, ¿por qué no? O vele a los Steelers. Puede que los Steelers también sean buenos, yo no sé cómo van ahí. Es buen equipo, es buen equipo. Bueno, pero hablando de buen equipo, mira, ahorita, en este caso, estamos viendo la foto de cómo cierran los Patriotas contra los Gigantes de Nueva York, los Gigantes de Nueva York. Y cerraron indictos los Patriotas, eh, digo, pretemporada, obviamente, pues no valen, la pretemporada no cuenta, más bien ahí vienen los ajustes, ya sabes, los coaches son los que se ponen a ver, a ver cuál es buen quarterback, a quién van a dejar como titular, la línea ofensiva, la defensiva, etcétera, pero, pues digo, lo hicieron muy bien para quedar invictos ahorita en esta pretemporada, y yo creo que va a ser un buen equipo, uno de los fuertes, eh, mira, los Pats siempre es como de los favoritos, ¿no? Sí, ¿tú a quién pondrías como de los favoritos para llevarse el Super Bowl? Por supuesto, por supuesto que los carneros, claro, mi hermano, y aparte se va a jugar este Super Bowl en el nuevo estadio de Los Ángeles, sí, en el próximo Super Bowl en el SoFi, el estadio más caro, jamás construido, en la historia del fútbol americano, el más caro, y el más fregón, Pero, ese, ese que tú mencionas, ajá, ¿es la casa de quién? La casa de los Raps, por supuesto, en Miquelito, y comparten con, con los cargadores que antes eran de San Diego y ahora son de Los Ángeles también, los cargadores de Los Ángeles, comparten casa, exactamente, pero sí, es un estadio, y ahí se va a celebrar el próximo Super Bowl, entonces, pues imagínate, qué padre, que jugaran ahí los Rams en su casa, todavía no se ha dado, ah bueno, sí, se dio en el Super Bowl anterior, sí es cierto, ya se dio por primera vez, no, en el anterior, pues fue cuando jugó este Brady, ah sí, Tom Brady, que rompió todos los récords, el primer quarterback que juega en su sede, el Super Bowl, y aparte, el quarterback que más Super Bowls ha ganado, sí, entonces va a estar bueno, yo creo que va a estar muy buena esta temporada, desde ahorita se empieza a poner bueno el fútbol americano, y yo creo que es buen momento para la gente que no le entienda, mi querido Lito, empezarle a agarrar el sabor, porque tiene su encanto, el americano, muchas mujeres van a decir, es que no le entiendo nada, y dura muchísimo, eso es de lo que se quejan todas las mujeres, pero fíjate que yo he conocido chavas que cuando ya le agarran la onda, son apasionadas, eh, así es, porque tienen unas reglas muy claras, muy simples, entonces, cuando tú le explicas, mira, pues es que aquí las yardas, el primero 10, y la oportunidad, y todas las reglitas, yo no soy tampoco experto, no hay cuates que apenas, parecen comentaristas, están viendo la jugada, ya saben, es que uso ilegal de manos, ¿no? y tú, espérate tantito, ¿no? Pero, pues, si lo disfrutas, si le entiendo, si me gusta, y se pone muy bueno, conforme va avanzando la temporada, se va poniendo muy bueno el fútbol, entonces, mi querido Leo, yo sí lo que te sugiero, mi hermano, es que ya te agarras un equipo, no puedes, no puedes estar haciendo eso, de que no tengo equipo, y ahora me gusta el logotipo de, no sé, de los petroleros, ¿no? Ya no existen, de los petroleros de Houston, en este caso, de los texanos, no, ya vele uno, ya vele uno, por lo menos por cariño, pues, si estuviste, mira, yo te diría, no porque sea mi equipo, pero si estuviste en Los Ángeles, pues, por cariño, le debes ir a Los Ángeles. Claro. Te trataron bien, te gustó la ciudad, tienes gente querida ya, pues, entonces, ¿qué andas? 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 Como diría el Alfred, es el número uno, ¿no? Es el número uno, pero sí, el número uno de qué, mi Alfred, por favor. Oye, y los Houstonos también, o sea, ahí tienen juegos, yo creo que sí, o sea, no sé, tengo que ver, tengo que definir, soy un poco así, es como si te dijera, vivo aquí en México, en la Ciudad de México, le voy a Cruz Azul, le voy a América, ¿a quién le voy? Pero me gustan los Pumas. Bueno, pues, aquí tiene chance de tres equipos, ¿no? Exacto, y a ninguno le voy más que a los Pumas. Y eso porque estuve ahí, tiene mucho que no gana, pero bueno. Oye, algo que te voy a decir es que, por ejemplo, por ahí también, una buena noticia es de Isaac Larcon, que está justamente en los Dallas. Exactamente. Exactamente. Que en este último partido no lo dejaron jugar mucho, estuvo muy pocos minutos, pero uno anterior sí estuvo casi todo el juego y le ha ido, creo que muy bien, y pues es algo, algo, pues muy padre para todos. Entonces, está padre, mi querido Marito, por ahí los 49ers también, ya también cerraron pretemporada con los Dolphins de Miami. Los delfines de Miami no pintan para nada. Malísimos, después de todo lo que fueron hace años, ya no pintan para nada. Nada. Pero bueno, ahí está, esa en cuestión, información de fútbol americano. El fútbol americano, y ahora que nos vamos, son las luchas, Lito, que es lucha libre, ¿verdad? Pues sí, fíjate que la arena de México se prepara para el regreso con aficionados. Entonces, pues mira, ya se está como reactivando todo el tema de la, ¿qué te gusta? Todo el tema de la, pues de los bares, de la economía, de los lugares de entretenimiento, deportivos y demás. Entonces, la arena de México está preparando para el regreso con aficionados, algo que está padre porque finalmente va a reactivar el tema de la lucha libre. Ya ves que hemos entrevistado a varios amigos, ¿no? De la lucha libre, del Consejo Mundial de la Lucha Libre, y ellos también dicen que es un poco triste estar en la arena o estar precisamente luchando cuando no hay un aforo completo. Sí se van a tener diferentes temas de prevención, van a seguir las normas, van a seguir el tema de los protocolos de higiene. Entonces, eso es algo que a mí en particular me cae bien, me gusta, quise traer esta nota porque, pues bueno, muchos quieren ir a la lucha, vayan, la van a disfrutar y la van a pasar muy bien. Y está aquí en la Ciudad de México, es fantástico. Si vienen de otro país, de otro estado y no visitan la arena, México es como también una parte importante que tienen que visitar. Es como ir a Coyacán y no comerse un helado. O un café o un chocolate. O echarse un cafecito, claro, echarse un cafecito. O no pasar a la Coyacana, oye. Exactamente, exactamente, pero sí vale la pena. yo tiene mucho que no voy a las luchas libres, pero hay que organizar una ya que se pueda, mi querido Leo, y sí hay que ir porque ahí es una catarsis extraordinaria. Vas, gritas, la mientas la madre de todo el mundo y no pasa nada. Y más ahora que ya tenemos ahí, por lo menos tenemos unos ocho, diez cuates luchadores, entonces pues ya, ya no es igual, ¿no? Ya igual, estás de acuerdo que por lo menos le vas a los que ya se han entrevistado. Ah, por supuesto, mira, por ejemplo, Titán es uno de ellos. Místico. Místico, por supuesto, que creo que por ahí va a haber un cambio porque Místico va a renunciar al CML y Carístico va a retomar el personaje de Místico. Entonces, ya ves que eso... Sí, 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 o sea, Místico, el Místico original va a volver a ser el Místico, pues. Exactamente. Ya es que Místico era Carístico, pero era el original y ahora se confundió y Místico el que... Bueno, tremendo, pero bueno. Y también por ahí Stuka Jr., que también ya lo entrevistamos. Stuka, claro. Stuka Jr., que va por la máscara de Hechicero, que Hechicero también ya lo... Ya ves que ahí hay... Ahí hay pique. Ahí pique, ahí pique. Y ya se viene entrevista aproximadamente igual con luchador de la CMLL, así que no se lo pierdan. Yo creo que de esta semana a la otra, mi criolito, ya tendremos un luchador. Eso me late. A mí me gustan las luchas libres, yo los invito a que vayan, la van a pasar muy bien. Y ya. Perfecto, perfecto. Oye, aquí nos vamos a la NBA, mi criolito, que esta chava que le está cantando un tiro aquí a mi amigo el morenazo, ¿o qué? Se lo está poniendo en corto, se lo está poniendo en corto porque fíjate que ahora la NBA revela calendario completo para el 2021 y también va a exigir a sus árbitros que estén vacunados contra COVID-19. Muy bien. Entonces, eso me parece fantástico. No solamente que sean los árbitros, que sean todos, ¿no? Todos. Allí en Estados Unidos han sido muy renuentes con la vacuna, ¿no? No se quieren vacunar. Fíjate cómo es la vida, ¿no? ¿Cómo es la vida? Acá en México todos, todos los chavos, bueno, ya todos estamos prácticamente vacunados los de 50 para arriba. Claro. Este, pero sí, muchos chavos que se están peleando por vacunarse en toda la República Mexicana, en Centroamérica, que les ha costado trabajo, no hay vacunas. Si nos vamos a países pobres allá en África, pues nomás no hay, aunque quieran, nomás no hay. Y en Estados Unidos que les dan hasta 100 dólares en el caso de Nueva York para que se vacunen, no quieren. en otros estados les han ofrecido hasta una cerveza. A ti te ofrecieron chela, ¿no? Sí, allá en Los Ángeles te van ofreciendo, si te vacunabas te van dos cervezas en cualquier bar. Bueno, en los bares. Oye, me platicó Roger que con tal de que le dieran chela se volvió vacunar, huevón, ¿no? Yo me formé tres veces. Ah, sí, no lo dudo. Oye, y ni siquiera me formé porque no había fila, oye, o sea, de verdad, llegas ahí donde están, ahí me vacunaron en una farmacia. Entonces, este, allá es otra onda, allá es otra onda, la verdad es que es otra onda en Estados Unidos están, digo, pues es un país con más cultura en cuestión de salud y sí supe que están vacunando allá con, en las farmacias principales, ¿no? La CVS y la otra, la Walgreens y de volada llegas, haces la cita con tu celular, no te piden ningún papel que si eres residente, nada, tú nada más dices soy Leo de Olarte, haces tu cita y el otro día vas a la farmacia, te la aplican y todavía está, depende del estado que estés, te dan una lana. Así las cosas, ¿no? Eso, eso, yo fui nada más, este, no sé qué tan famosa sea la farmacia donde fui, pero, o donde me llegó mi querido Roger, pues precisamente se llamaba Airx Point, o Exxer Point, una cosa así, eso se llamaba, y pues bueno, la verdad es que sí, ahí me pusieron la vacuna, estuvo bien, no había nada de gente, por ahí tengo un video, la verdad no lo he subido, por ahí está el video, es que, este, como llevé una playera, lloraste mucho, no, mi músculo es muy grande, pues no se levantó, entonces me tuve que quitar toda la playera, ya sabes. Ah, no, no, no lo subas. No quiero que me vean el músculo, no, no, por respeto a la gente. Sí, no, no lo subas, mi querido Lito, no, no, mejor así, pero bueno, pero bueno, nada más la NBA para cerrar, este, la temporada 75 inicia el 10, 19 de octubre y finaliza el 10 de abril del 2022, así es que no se lo pueden perder, esto va a ser, pues obviamente a través de los canales, ya sabemos conocidos de deportes y pues fíjate que regresarán a los 82 partidos de su 75 aniversario y quedará inicio el 19 de octubre del 2021 y terminará el 10 de abril. Por acá, ese es el tema del calendario 2021-2022, el famoso repechaje de la NBA o play-in, se programaron para jugarse entre el 12 y el 15 de abril del próximo año, no sé si quedó claro. No, no, a ver, a ver, empieza en octubre. Empieza en octubre de este año. Y acaba en abril. Del próximo año, que es el repechaje. O sea, de este no se puede ya, no se puede que acabe en abril porque pues ya pasó abril. Mira, haz de cuenta que lo que pasa con esto, ellos juegan la primera temporada, ¿no? Así como tal, por decirlo de algún modo y ya termina ese y viene el repechaje para la, para el próximo año 2022. Así es como funciona. ¿En abril? Sí, así en abril. Así es que, pues bueno, es lo que están diciendo. Yo no sé, ahí sí, mira, yo no tengo problema con irle a los Lakers de Los Ángeles. Ahí le vas a Los Ángeles, ¿ya ves? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, por supuesto. Aunque muchos dirían, es que los Lakers ya, güey, o sea, los Lakers ya son como, o sea, es como irle a la América acá y. Pues son muy buenos, son muy buenos. Pues sí, es donde era, este, la mamba negra y pues en paz descanse, ¿no? Pero bueno, han pasado ahí varios, por ejemplo, también estuvo Shaq en los Lakers, obviamente Kobe Bryant, ¿no? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, exactamente, que es el mismo Shaq, que pues bueno, han estado ahí, entonces, está súper bien, los Lakers me han gustado siempre como juegan y han sido campeones por muchos, muchos, muchos temporales. Muy buenos. Pero bueno, ahí está. Muy buenos. Pues ahí está, mi querido señor Leo Dio, Leo Dio, Leo Dio, Leo Dio, Leo Dio, sigan a Leo por favor en el Face, ahí está su división, Leonardo de Olarte, en el Instagram, Leonardo, no, Leo del Arte 87, en el TikTok todavía no sabe cómo está, pero usted búsquelo, búsquelo, lo va a encontrar, no sabe cómo se encuentra, pero ahí está. Leo de Olarte, ahí me encuentran. Leo del Arte, fácil, fácil y sencillo. Muy bien, mi querido Dio. Oye, pues está padre, está padre esto de los, esto de los deportes, la verdad es que se van a poner bastante buenos. Te digo que a partir de ahora, a partir de ahora y hasta adelante, se vienen buenos, buenos deportes, Bueno, y vamos a estar hablando también ya del Mundial. No, ya aparte, sí, pues ya viene Qatar 20, 22, ¿no? Sí, ya viene Qatar 22, que también, o sea, era otro de los puntos a rescatar, ¿no? Finalmente estaban indecisos entre que sí se llevaban el, el, los partidos con un aforo al 100% o no. Tienen tiempo, ¿no? Tienen tiempo porque va a ser, va a ser hasta diciembre. Sí. Va a ser hasta diciembre por el calor tan brutal que hace allá, entonces, dijeron, bueno, para que no estén a 80 grados y estén nada más a 50, lo hacemos en diciembre y este, no, todo va a ser calorcito, ¿eh? Van a estar allá, no sé, ya unos 30 grados, lo cual ya es aguantable, pero si lo hacen entre junio, julio, que normalmente es cuando se hace el mundial, allá en Qatar, no, hombre, sí, en serio, llegan a 55 grados, entonces dijeron, no va a aguantar la gente, no va a haber boletaje, mejor muévelo y es la primera vez también que se va a mover esto del mundial, va a estar interesante, una ciudad con muchísima lana, mi querido Lito, pero bastante, oye, bastante lana, sí, sí, oye, hasta dan ganas de irse para allá, no, a ver qué saca uno, va a haber paquetes, va a haber paquetes, hay que ver cómo va a estar toda la onda de, de los boletos y el avión y ya sabes, pero va a haber paquetes, por supuesto, lo que quiere precisamente Qatar es que se recupere toda la inversión, metieron mucha lana, entonces va a estar bastante bueno, mi querido Lito, vámonos con los saludos, hermanos, ahí los tienes, aquí están, aquí te mando un saludo a Ricardo Espinosa, gracias por estar con nosotros, mi Richard, un abrazo, gracias, este, Guille García, hola, muy buenas noches, muñecos, Leo y Maro, Guille, que así fuera siempre, oye, que así fuera siempre, todos y todas, Guille, ¿cómo? que así fuera siempre, Guille, no, que así fuera siempre, que todos y todas nos saludaran, así, de esa manera, así de posible, sí, rorros, así de, oye, a lo mejor nos dicen muñecos, pero porque nos parecemos a Chucky, oye, posiblemente, o a Ken, sin cabeza, o sin cuerpo, ¿no? o al moco de King Kong, dependiendo el día, ¿no? Sí, por supuesto, y dice Yasmín Fajardo, buenas noches, la lluvia ya me tiene frita, qué raro, ¿no? Una, una contrariedad tremenda. a mí sí me gusta que llueva, el agua, sí, 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 a mí sí me gusta que llueva, la verdad es que me encanta que llueva, pero sí, este, cuando ya son tantos días seguidos, y diario, 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 que dices, bueno, todos días de solecito, y otra vez que llueva, ¿no? Oye, sí, pero también, bueno, sí, tienes razón, porque el tema del sol, que salga, pero para lavar la ropa, mi hermano, por favor. Sí, 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 ese es otro tema, ¿eh? Porque los que tienen secadora, pues bien. ¿Cómo eres tú para lavar la ropa, Lito, ya, ya sirve tu lavadora? Ya, ya se compró una nueva, porque los técnicos nomás no pudieron, y se gastó nada más a lo cual. Ya tienes lavadora nueva y todo, pero tiendes en, en tendedero, pues, claro, porque no tengo, no tengo secadora, antes si tenía secadora, este, y estaba padrísimo, porque ya sale la ropita, no importa si llueve, no, nada, o sea, sale tu ropa lista para doblar y al cajón, pero ahorita, ahora no, ahora hay que esperar al señor sol para que salga, y estar viendo a qué era, o sea, sí parezco como de esas amas de casa, que ya se nubló, y estás viendo a ver a qué era, se empieza a nublar, llega a la primer gota y córrele, ¿no? La ropa, córrele. Y baja, sí, 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 ¿no? Pero bueno, ahí está. Mi querida Pili GR de España, dice, hola Amaro, hola Leo, buenas noches, buenas noches, mi querida Pili, un abrazo fuerte, Vane Cerfati de Venezuela, les mando un abrazo, un saludo y un guiño de ojo, Carmen Barreras de Sonora. Saludos a la Vane, saludos a la Vane, ella dice que no la sí, pero es que yo le digo que sí, de repente se come la S, tú sabes, ¿no? Sí. No es cierto, no es cierto, yo no hablo ají, yo no hablo ají. No es como cubano, ¿no? No, hablan diferente, pero sí se comen la S, se comen la S, pero sí, saludos a todo, al hermoso pueblo de Venezuela. Oye, nuestra amiga Meredy también, que es de allá. También, Meredy, que también es de allá. Oye, Carmen Barreras, buenas noches, Maro Leo, saludos, ella es del norte de México, de Sonora. El norte, allá cerca de, ella es de Hermosillo, pero cerca de Hermosillo, me quedo listo, apenas ayer pasaron una balacera, en un pueblo que se llama Pitiquito, Pitiquito Sonora, que es muy conocido igual, porque hacen, pues muchas cosas de piel, así como tenemos acá nosotros, Guanajuato, Leo, está sonando la alarma sísmica, en este momento, está sonando la alerta sísmica, la alerta sísmica, en este momento, por favor, disculpen que interrumpa, a mi querido Marito, pero está sonando la alerta sísmica, en este momento, salgan de sus casas, los que puedan salgan, salgan con calma, los que puedan salgan, si puede sal, aquí nos quedamos, si quieres, si puede sal, y regresamos, bueno, ya está temblando, tenemos 30 segundos, si ya está temblando, en este momento, ya está temblando, y ya se está sintiendo fuerte, está temblando fuerte, señores, señores, pues bueno, hay que guardar la calma, en mi cuarto está, más, más, más tranquilo, tómate un, un suéter, la verdad, no tengo registro del, si se va el internet, es, está temblando fuerte, eh, así por acá, está temblando fuerte, yo le calculo, siete, siete grados, aproximadamente, tranquilo, y, Gracias por ver el video.